...investigación que nos van a comentar cómo fue el proceso de investigación del final al principio para armar toda la verdad porque no se tenía, no se sabía. Estamos con la gente del DASI. Lucas, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Coronel, ¿cómo está usted? Doctor, buen día. Un verdadero gusto tenerlos acá. Primero que nada, el reconocimiento a un trabajo muy esforzado, un trabajo que dio resultados y que nos estremeció a todos el viernes cuando se empezaron a conocer los elementos. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llega la policía hasta la bóveda del río? Eso es lo más importante. Bueno, primeramente, muy buenos días a toda la audiencia de UNITEL y expresarle también a usted mi agradecimiento por el apoyo que nos han dado en este trabajo que ha hecho el DASI. Como ustedes estábamos hablando de estas cámaras, llegando desde lo último hasta el primero. Bueno, nosotros empezamos primeramente el día que ustedes, por medios de comunicación, las víctimas, donde piden que el DASI actúe para que se pueda investigar este caso. Primeramente, ¿qué hacemos? Aplicamos lo que es la inteligencia electrónica. O sea, empezamos a trabajar con todos los dispositivos electrónicos que podían haber estado en el lugar del hecho, es decir, los celulares. Entonces, llegamos, es así que llegamos a Oruro, de Oruro, sale otra señal que nos va al alto y ponemos a la prensión a la señorita de Oruro y a las señoras que estaban en poder del chip en el alto. Posteriormente, se realiza otro operativo que hacíamos en el barrio chino, donde sí identificamos que el celular de la señorita Carla Bellot había sido vendido en el alto. Posteriormente, se realiza otro operativo en Pampajasi. Ya los teníamos marcados, ¿no? Era un trabajo de vigilancia y seguimiento que hacíamos y logramos dar con una tienda, con una tienda de asedro de celulares, donde el celular de Jesús había sido depositado para que pueda ser flasheado. Posteriormente, llegamos a la señora Irene, quien dice, por versiones de ella, que se había encontrado el celular por inmediaciones del sauna. Es ahí donde se desencadena ya todo lo que es, se abre ya la investigación hasta llegar a los cuerpos. ¿Y cómo empezamos esto? Bueno, una vez que se encuentra el celular, nosotros entrevistamos a las personas, entrevistamos a Carla primeramente. Y Carla nos dice que estos hermanos estaban compartiendo ese día en Planta Baja. Bueno, ahí ya tenemos todas las luces. Que son Elliot, Ismael León Fernández e Israel, Johnny León Fernández. Son los dos hermanos. Micaela, también estaba Micaela, su marido Zenzo y una de las hermanas menores de ellos con una amiga. Bueno, estaban en Planta Baja. Según versiones, según versiones de una de las personas, cuando realizamos la primera entrevista, la primera entrevista es que no había mesa en el lugar, en el local. No había mesas. Entonces, ellos tenían una mesa de 10 sillas. ¿Qué hacen? Ellos se acercan y piden compartir la mesa con ellos. Jesús y Carla. Jesús y Carla. Piden compartir la mesa. Bueno, a cambio de eso, de compartir la mesa, Jesús compra una garra de trago. Compran, beben, beben en el lugar y posteriormente les invitan a compartir, a seguir compartiendo en su domicilio. Van, como ya dijo, toman un taxi que los dirige a la Manco Capa, compran un paquete de ese trago mixer y se van a la casa. Es ahí donde se encadena ya todo, todo este asesinato. Supuestamente, y según versiones de uno de ellos, porque ellos son los que proporcionan la versión, no estamos nosotros diciendo, ellos son los que proporcionan la versión. Según ellos, empiezan a tomar, se duerme Jesús y a la chica la trasladan a una de las habitaciones, donde proceden a agredirla sexualmente. En ese interín despierta, despierta, ah no, luego se produce una pelea entre, entre, entre Elliot y Israel. ¿Por qué? Por los celulares. Ya tenían en mente robarles los celulares. Robar los celulares, tenían en mente. Se produce una pelea por los celulares y por el dinero que tenía Jesús. Empiezan a pelear, en ese momento, en ese interín, despierta a Jesús, besa y observa que no está Carla. Va donde ellos, y en ese instante es aprovechado por uno de ellos, quien agarra un objeto contundente, en este caso una botella, y le propina un golpe en el laboratorio de los celulares, produciéndole el desmayo del mismo. Luego, según a versiones de ellos, ellos proceden a agredirlo a Jesús, hasta dejarlo totalmente inconsciente, agonizando. Posteriormente, según versiones de ellos mismos, de ellos mismos ya proceden a agredir sexualmente a Carla, no se sabe hasta qué hora, porque según versiones de ellos, también ellos los apartan, según los apartan del lugar, y ellos se encierran en una cocina, donde observan todo, todo lo que está pasando. Y según versiones, esto ocurre hasta la una de la tarde, donde presumiblemente ya hayan dado fin con los dos cuerpos. Y en horas de la noche, trasladan los dos cuerpos hacia el río, todos, todos, aquí no hay, no hay aquí que no, todos sabían del hecho, todos sabían. Y trasladan todos, ayudan todos, ayudan todas las personas que estaban en el lugar, todos ayudan. Ayuda a Carla, ayuda a Estefanía, ayuda a Renzo, todos ayudan a sacar el cuerpo, ahí los a depositar a la bóveda del río. Muy bien. Coronel, ahora tenemos personas buscadas. Hay uno que vendría a ser el, de pronto el principal, el más, el que mayor participación tiene, no el único, pero el que sí tiene mayor participación, es así. Es cierto, y es importante que destaquemos que el asesinato se produce, primero, como que consideran a la víctima como el responsable de esta agresión, los asesinatos siempre tienen como esencia impedir que se efectúe una denuncia. Bien lo ha dicho Lucas, ha habido ya una actividad contra la libertad sexual que en todo caso provoca una amenaza frente a estas personas. Esta es la razón, desde el punto de vista criminalístico y desde el perfil criminal, que motiva que estas personas pierdan la vida. Mucha gente me ha preguntado por qué si estas personas tienen parejas habrían cometido este vejame. Y es importante también que establezcamos que la criminología expresa que no solamente es la satisfacción de la acción sexual o del acto sexual, es la demostración del poder. Permítame, porque el tema fundamental es por qué. El por qué es la agresión sexual y los celulares. Efectivamente, primero porque tenemos a Jesús, quien ya ha perdido la conciencia, Jesús ya ha sido, primero, víctima del influjo del alcohol, víctima de una agresión física, y obviamente ahí tenemos a personas que efectivamente tienen que presentar algún tipo de trastorno. Y decimos trastorno, aunque este no es un parámetro normal, pues no explicamos este excesivo empleo de la violencia, aquella vejación, tanto vaginal como anal, que desde el punto de vista forense ya ha sido demostrado. Usted sabe, yo lo decía en primer momento, que las muertes habrían sido producidas por una astricción, por el empleo de un elemento astrictor, que era un cinturón y un alambre. La medicina forense ha establecido que las causas que han provocado estos decesos son traumas en céfalos craneales. Golpese en la cabeza. Y en todo el cuerpo, porque hay poligromatismo. Permítame, por favor, véngase por este lado, les voy a pedir, Lucas, coronel, vengan por acá. Esta es la persona. Ahí está, para que se la vea bien. Una de las personas, bien lo ha establecido ya nuestro DASI, tenemos aquí una conjura que primero tiene el objetivo de cometer el hecho. Segundo, de esconderlo, porque de lo contrario no podemos entender cómo es que estos cuerpos luego terminan escondidos dentro de la bóveda. Bien lo ha dicho también el mayor, efectivamente se produce un proceso que ellos dicen que es producto de la coacción, es decir, han obligado a transportar los cuerpos. Uno de ellos, Israel, niega haber tenido participación en la actividad sexual, vamos a llamarla así, y él afirma que este acto fue observado desde la cocina. Hay algo que desde el punto de vista criminalístico ha demostrado el escenario del hecho y la responsabilidad. Y esos escenarios del hecho y la responsabilidad están vinculadas con las tendencias de la criminalística, uno de los cuales es el intercambio de materia. Hemos encontrado a través del ITUP señales inequívocas de la presencia de manchas de sangre y de esperma, tanto en la cama, que en todo caso el colchón, que ha sido colocado debajo de uno, con la intención obviamente de evitar la búsqueda, el lavado típico de cualquier escenario del hecho, la colocación de una alfombra nueva sobre el piso, el alambre de amarre, el cinturón, y hasta en algunos casos prendas de vestir de uno de los habitantes del inmueble, han sido colocados en la humanidad de Carla. Estos elementos son incontrastables, son pruebas materiales que acreditan la responsabilidad sobre este hecho y que han servido de sustento para que el Ministerio Público pueda imputar sobre este delito. Es importante generar también una recopilación, como lo ha dicho el mayor, acerca de las tendencias de la investigación. En principio nosotros afrontábamos la hipótesis de que habían sido víctimas de una organización criminal, pues nos explica por qué los celulares aparecían vendidos, pese a las restricciones, en mercados abiertos como son el mercado de la zona del Alto y del barrio chino de La Paz. Muy bien. Esta es la persona que está siendo buscada. ¿Tiene antecedentes? Sí, hemos seguido trabajando en este caso todo este fin de semana y sí hemos determinado que este señor tiene un antecedente por robo. Además de ser un hombre muy violento, prácticamente es el que ha desencadenado todo este hecho delictivo. Bueno, aquí están las mujeres. Son la... Jose Linguis Berbera, que es la propietaria del chip de Carla, ¿no es cierto? Esa es la señorita de Oruro, la que primeramente se introduce en el celular que ella había perdido. Aquí comienza todo, ¿no? Ahí comienza todo. En ese chip comienza todo. Y a partir de aquí se desarrolla la investigación. Bueno, nos quedaríamos toda la mañana acá conversando, realmente porque hay mucho que hablar. Hay mucho. Lo cierto es que se ha hecho un trabajo de atrás, del último, del último eslabón. Mire usted, de una cosa tan chiquita como el chip, fueron armando nuestros amigos de la policía toda la historia. Hasta llegar, hallar a los cuerpos y conocer la verdad histórica de los hechos. Eso era lo que se quería y de verdad un excelente trabajo que ustedes han desarrollado. Muy profesional. Les agradecemos mucho, de verdad. Bueno, muchas gracias y decirles a la población que su policía boliviana está preparada para hacer este tipo de casos. Yo no soy abogado, pero sí soy experto en inteligencia, experto en entrevistas, con varios cursos en el exterior y también en el diario vivir. Porque esta es una vivencia que desde día a día realizamos. Y nos damos cuenta cuando una persona miente, cuando una persona no miente. Porque aplicamos la psicología forense, que también la llevamos en la universidad policial. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, es importante que destaquemos, primero, agradecemos a UNITEL, el primer lugar estadísticamente en el que se producen hechos de violencia son los hogares. Quienes los cometen, los amigos, los familiares, quienes al influjo del alcohol rompen cualquier freno inhibitorio. Nuestra recomendación, Jorge, es que evitemos llevar a gente, no solamente desconocida, inclusive familiares a nuestros hogares, cuando ya estamos bajo el influjo del alcohol. Insisto, la estadística ha afirmado que homicidios, vejámenes sexuales, robos y otros son cometidos por este tipo de circunstancias. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, nosotros nos vamos a ir a una pausa publicitaria.